¿Se terminó el tema de la redolarización de los depósitos, esta incertidumbre que había sobre la pesificación? Bueno, no lo sé. Ustedes saben que eso es un tema que está en manos de la Suprema Corte. Tengo la impresión que la semana anterior hubo en torno a esto algún ruido inútil, e incluso alguna operación interesada, combinación de carácter político o de intereses económicos. Ahora, la operación a la que usted se refiere, en definitiva, en lo que consiste es en forzar la emisión de un bono compulsivo para reemplazar los depósitos. Si nos reducimos, digamos, a lo esencial de la operación, el objetivo es ese. Sí, puede ser que haya algunos sectores que efectivamente están detrás de esto. Obviamente, digamos... Ahora, cuando usted dice que algunos sectores están detrás de esto, esa posición la defendió públicamente el presidente del Banco Central, Aldo Piñarelli. No en este momento. No me hagan entrar en cosas personales que no me interesan. Lo que me interesa dejar en claro es... No, eso no es cierto. A usted le interesa. O sea, usted no lo va a decir en este reportaje, pero no me diga que no le interesa porque no nos tome por tontos, ni a nosotros, ni a la gente que nos está mirando. Le interesa y mucho, y tenemos muchas constancias de eso. Le interesa que las cosas salgan bien según el criterio que nosotros tenemos. Y, evidentemente, el camino para eso no es pelearse con Piñarelli. ¿Cuál es el criterio que tenemos? El criterio es no carguemos sobre las espaldas de toda la sociedad, de todos nosotros, por la vía de futuros impuestos, el salvataje a ciertos sectores. Gracias. Gracias.